Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros cuando queremos meditar en las palabras del texto de Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, que dice así. Al oírlo Jesús, se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, le siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, Traedmelos acá. Entonces, mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué estás pasando? Ella preguntó mientras cenaban en un restaurante. Era la noche de una cita, el único viernes al mes que María y su esposo Armando salían sin los niños. Pero Armando estaba callado, estaba procesando cosas del trabajo. Su compañero de trabajo tenía cáncer. Tenía más o menos la misma edad. También tenía dos hijos, y Armando no pudo evitar pensarlo. Y si ese fuera yo, pero no quería arruinar la cita con la esposa. Es extraño cómo las circunstancias pueden moldear la forma en que experimentamos una comida. Armando no quería mencionar la situación de su compañero de trabajo para su esposa. Eso sería como invitar a la muerte a la mesa, y probablemente cambiaría su apetito. Sin embargo, eso es precisamente lo que hace Mateo cuando ofrece el relato de Jesús alimentando a los cinco mil. Él trae la muerte a la mesa, y cuando vemos esto, cambia nuestra apreciación de lo que está pasando. Mateo comienza diciendo, Oyeéndolo Jesús se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Mateo capítulo 14, versículo 13 Que extraño escuchar acerca de Jesús retirándose. Normalmente Jesús se aproxima. Él se acerca a las personas. Da un paso más próximo. Pero aquí Jesús se está retirando. No solo se está apartando, sino que se retira a un lugar desolado, y está solo. ¿Qué escuchó Jesús que lo hizo retirarse a un lugar desolado por sí mismo? La muerte de Juan el Bautista. Antes de que Mateo hable de la alimentación de los cinco mil, Mateo nos habla de la muerte de este gran profeta. Juan el Bautista había estado bajo la custodia de Herodes, y los complots del palacio político de Herodes llevaron a la decapitación de Juan. Su cabeza fue llevada a una fiesta de cumpleaños en un plato y colocada ante la sobrina de Herodes. Mateo vincula intencionalmente esta sólida historia con la alimentación de los cinco mil, y me gustaría reflexionar por qué. A menudo, cuando pienso en la alimentación de los cinco mil, el relato bíblico que me viene a la mente es la alimentación de Israel en el desierto. Con esa historia flotando en el fondo, Jesús se parece al profeta Moisés. Él es aquel que dirige y enseña al pueblo de Dios, quien los sostiene cuando pasan hambre en el desierto. Sin embargo, con su referencia a la muerte de Juan el Bautista, Mateo nos pide que tengamos otra historia en mente cuando meditemos en la alimentación de los cinco mil, la fiesta de cumpleaños sangrienta de Herodes. Con esa narrativa de fondo, de repente comenzamos a ver dos reyes, dos comidas y dos tipos diferentes de reinos. Jesús es un tipo de rey diferente al de Herodes, y meditar en la diferencia nos lleva a regocijarnos en el reino que Jesús trae. El rey Herodes había preparado un banquete para sí mismo. Era su cumpleaños y planeó una fiesta para celebrar la ocasión. Con buena comida, buen vino, buena música y buenas chicas que bailaron muy bien, Herodes proporcionó una comida para sí mismo donde la gente podía traer buenos deseos al rey. La fiesta del rey Jesús, sin embargo, es diferente. Nada de buena comida, solo pan y pescado. La comida de un jornalero. No hay buena música, solo los gritos de los enfermos. No había bailarinas, solo personas que no podían caminar y mucho menos bailar siendo llevadas a los pies de Jesús. Sin embargo, Jesús les prepara una comida. ¿Por qué? Porque Jesús está trayendo un tipo diferente de reino. Él no viene a recibir nuestros buenos deseos. Viene a desearnos lo mejor. Su reino no está lleno de intrigas palaciegas que conducen a la muerte, sino de misericordia divina que conduce a la vida. Se bailará, pero lo harán aquellos que han sido sanados por su misericordia. Habrá muerte. Muy bien, la muerte de un profeta. De hecho, habrá la muerte de alguien que es más que un profeta. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Su muerte, sin embargo, no será solo el resultado de pequeños juegos de poder entre los líderes religiosos. Su muerte será el resultado del plan misericordioso de Dios el Padre de usar su poder para acabar con la enfermedad y la muerte en esa tierra. El poder de Dios que viene en Jesús está presente en esta cena. Ha venido a traer sanidad a los enfermos, alimento a los hambrientos y salvación a todos los que viven bajo el reino de la muerte. El reino de Jesús está lleno de los pobres, los débiles y los que sufren porque Jesús vino a traer a esas personas a sí mismo. Herodes celebró su cumpleaños, pero Jesús celebra el tuyo, el día en que naciste por el agua y el espíritu al reino de Dios. La mesa que Jesús ha puesto en medio del desierto trastoca los reinos de este mundo y extiende el reino de Dios, incluso a nuestra congregación hoy. En nuestro mundo, es muy fácil sumergirse en el pequeño poder y la política de los reinos gobernantes. Estas políticas han fracturado nuestro país y muchos otros y dividido a nuestras familias. Anhelamos alejarnos, vagar solos a algún lugar desolado donde podamos encontrar descanso del conflicto constante. Esta mañana, Mateo nos dice que cuando entremos en ese lugar desolado, encontraremos a Jesús. Él está allí, esperándonos. Vino a traernos salvación a los cansados, un sentido de propósito a los errantes y una fuente de fortaleza a los débiles para las luchas de la vida. Vayamos esta mañana a la mesa del Rey Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento humano, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.